¿Cómo se compone su familia? Pueden empezar, señores. ¿Cómo se compone su familia, Pablo? Bueno, yo estoy casado hace ocho años con Marcela. Vino hoy, ¿no? Con su mujer. Sí, sí, está Marcela ahí atrás. Muchas gracias por las flores. No, por favor, Mirta. ¿Ocho años que está casado? Ocho años que estamos casados con Marcela, sí. Bueno, después están mis padres y mis suegros. O sea, tenemos una familia chica, pero muy unida. Y todos a la espera de que la familia sea grande. ¿Y son, cómo diré, excesivas las tramas burocráticas que se presentan? No, a ver, nosotros cuando nos presentamos para ser una posible pareja para adoptar a unos chicos, nos han tratado siempre muy bien y en realidad el trámite fue muy rápido para estar anotado. Está salado esto, ¿eh? Saladito. Sí, muy salado. No me he enfocado esta tanza y la mía es que tomó un trago de hilo. Hoy estaba salado. No, no, pero está muy tarde. Perdón, Pablo, que le interrumpí. Sí, no opto para cardíacos. Sí, no opto para cardíacos. El doctor no va a hablar. Es que hay un cardiólogo en la mesa, por lo menos. Es por el salmón, es por el salmón. No, me decía entonces que nos han tratado muy bien. El trámite fue rápido. Nosotros primero nos anotamos en el juzgado que nos corresponde en La Matanza. Y una vez que estamos anotados ahí, nos pudimos anotar en varias provincias del interior. Y en todas nos han tratado muy bien. También el tema, obviamente, es la espera. Lo que decían recién, nosotros hemos visitado algunos hogares de niños en el interior que están con la capacidad colmada. O sea, no pueden entrar más chicos, por más que les lleguen, no pueden entrar más porque están llenos. Pero hay una falla, hay algo que está mal entonces. Y el problema es que no le decretan la adoptabilidad. O sea, a ver, si esos chicos... ¿De cuánto es esta ley? Disculpenme, esta ley es muy antigua. Sí, estamos hablando de una ley del 96 y estamos hablando de una reglamentación del 97. Y estamos hablando de una dicotomía que hay entre la realidad, lo que pasa en vivo y en directo, de carne y hueso, y lo que pasa en el derecho. Por esto esto que decía Graciela, Graciela Medina. Graciela Medina. No, Molina. Graciela Medina. No, Medina. Hasta Medina, Molina, obligado. Exacto. Hay que acordarse de todo. Edgardo. El tema es que llama la atención que en los procesos haya tan poco proceso de adopción porque para iniciar el proceso de adopción que se divide en dos etapas, la guardia y la adopción propiamente dicha, necesitamos un título. Vamos a decirlo así. El niño debe tener un título. ¿Qué título? La adoptabilidad. ¿Quién dicta la adoptabilidad? Un juez. ¿Cuándo dicta la adoptabilidad? Cuando se dan los determinados presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos? El abandono material, espiritual y físico de la familia biológica. Esta cuestión argentina de que la familia biológica y todo, latina, de que la familia biológica hay que preservarla y el niño debe preservarse en el ámbito familiar biológico, es esta lucha de va a volver esa familia, va a cuidarla, vamos a ayudarla, vamos a asistirla. Y en ese esperar, en ese íter, hace que el niño vaya creciendo, vaya teniendo un mes más, cinco años más, diez años más. Pero el proceso, y nosotros como jueces entramos en la escena para procesar o estar en la adopción como partícipes operativos, es con un título que viene denominado adoptabilidad. Sin eso no podemos empezar nosotros nuestra actividad jurisdiccional. Para lo cual necesitamos esa medida, esa resolución. Pero no habría que cambiar la ley. Sí, por eso yo presenté un proyecto de... Muy bueno. Ay, gracias. Un buen proyecto. Sí, yo hace dos años presenté un proyecto de ley que tiene que ver justamente con cómo agilizar el proceso de adopción. ¿Por qué? Porque yo no dudo de la buena voluntad de la justicia en resolver la situación de la niñez, de la niñez con posibilidades de ser adoptada. Pero creo que hay falta de algún instrumento eficiente como para esto, encontrar las partes. Hay miles de padres desesperados durante años queriendo contener la vida de un chico y hay miles de chicos que se eternizan en institutos queriendo o necesitando ser adoptados. Entonces, ahí hay trabas en el sistema, hay trabas en la ley. Y bueno, yo lo que hice es presentar un proyecto de ley que reforma las distintas etapas, por ejemplo, bueno, el periodo de guarda que se inicia a partir del sexto mes y ya a partir del año... Sí, pero volvemos a lo mismo. Para poder comenzar el periodo de guarda necesitamos del auto de adoptabilidad. La ley tiene que ir para atrás, tiene que empezar a acelerar ese proceso. Ahora, me permite... Se la da, la adoptabilidad y luego la guarda. ¿Ustedes quieren que se adopte rápidamente? Por supuesto, claro. ¿Ustedes quieren estar a favor de eso? No, como jueces queremos que los procesos sean rápidos. No, y lo sé, y lo sé, por eso, digamos, por eso, justamente... ¿Pero cuántos chicos hay en condiciones de ser adoptados, por ejemplo? Bueno, van de 10.000. Ese número es un número arbitrario y además es un número que asusta. Porque lo que podríamos... La doctora Bellina dice que no hay 10.000. Si hay 10.000 chicos en condiciones de ser adoptados y los chicos no se adoptan, o la familia argentina, o la familia argentina es una manga de desgraciados que nadie quiere adoptar, lo cual es falso, lo cual es absolutamente falso. No, porque hay unos 10.000 padres que... Ahora, hay otra cosa más compleja, mucho más compleja, mucho más compleja, y yo creo que tenemos que entrar a fondo en el asunto. Aquí está sobredimensionado el valor del vínculo biológico. Nosotros tenemos una visión biologicista de la maternidad y la paternidad a ultranza. Historias que ha vivido este país con anotaciones de hijos falsos y una cantidad de cuestiones, han sobredimensionado esta cosa y hay importantes sectores del pensamiento que dicen lo importante es el vínculo de sangre, el otro es un vínculo de menor importancia. Esto es falso. La ley establece claramente que el vínculo jurídico de la sangre o el de adopción son exactamente iguales. El artículo 240 del Código Civil, ¿no es cierto? Entonces, si la ley lo dice así, ¿por qué este privilegio al vínculo de sangre? Hay una razón histórica, Mono. La Argentina no se olvida de la época del proceso y las adopciones más nada. Pero ¿cuántos años han pasado esto? Tenemos que aprender. Y Mirta, usted decía esto, ¿ustedes quieren preguntar que se agilicen los trámites? Yo le pregunto a usted que es tan inteligente. A ver, a ver. ¿Usted cree que el gobierno tiene una política de Estado en favor de la adopción? Usted que ha estado 15 años hace que trabaja este tema, ¿ha visto algún avance? No, en absoluto. No hay deputada. Y justamente tú que presentaste la mejor proyecto de ley que yo he visto en estos últimos años. ¿Quién lo trató? No, nadie. Es más... Y ojo que no es el único. En el 2006 hay otro proyecto también de diputados que tampoco fue tratado. Yo quiero decirles que la agenda para la niñez... La gente que nos está viendo, discúlpenme, el público en gran proporción, la gente que nos ve. Y todos los chicos que están sueltos, pobrecitos, por la calle, que no se pueden adoptar. No, no empecemos a adoptar a los chicos de la calle porque no se pueden adoptar. Bueno, pero la gente se hace esa pregunta, doctor, ese razonamiento. Ustedes dicen que yo estoy medio viejo y me pone como loco. Cuidado. No se pongan loco. Los chicos... Tranquilo. Los chicos de la calle... Y no porque hay que internar. Los chicos de la calle... Tranquilo, mono. Me van a aplicar el 482. Hay dos jueces al mar. Digamos, digamos... Doctor Molina, usted no puede ignorar que este tipo de preguntas se hace, este cuestionamiento se lo hace a la gente. Pero por supuesto, por supuesto. Y a mí me preocupa mucho porque al chico de la calle, cuando lo ven pasar, no se imaginan que tiene una madre detrás, que tiene un padre, que tiene unos hermanos, que tiene una familia. Lo miran como aquel objeto que puede ser motivo de incorporación a una familia en forma medio mágica. No es así. Muchos chicos de la calle requieren un trabajo social intenso de vinculación cercana con su familia. A mí me tocó trabajar en esto. Yo tuve muy poquito tiempo, pero estuve al frente del Consejo Nacional del Menor y teníamos 400 chicos de la calle, de los cuales, con un trabajo social activo, de un equipo muy bueno, podían llegar a sacar 200 chicos por año de la calle. ¿Y a dónde iban? ¿A la adopción? No, ninguna adopción. A vincularlos con su familia, de la que estaban momentáneamente desvinculados. Él fue durante 22 años, ¿no? Defensor público de menores incapaces, ¿no? Sí, sí, yo fui defensor de la... Ante los tribunales de segunda instancia, esto es para el público, para que estén al tanto, de Capital Federal, expresidente del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y no hay chicos que piden, yo quiero ser adoptado. Pero, por supuesto, piden a gritos. Sáquenme de acá. UNICEF habla de niños privados de su libertad por razones no penales. Yo quisiera decir que, porque el tema de los niños de la calle me parece que es un poco distinto, más genérico. Lo que tenemos que hablar es de los niños institucionalizados. No sé si es folclórico, pero la gente lo dice, la gente lo comenta. Pero, a ver, ¿por qué los niños están institucionalizados?